Yeah, aja, es la puta congregación, es el Cube, es el pinche Dome en el micrófono SV Music lo produce, yeah, estás en la línea de fuego, ah, es contra fuego cabrón, yeah, ah, yeah Cuéntales Cube, ¿qué pasa? Hoy en día nadie camina tranquilo por la banqueta Es más el miedo a la justicia que la delincuencia, es la neta Tantas matanzas sin compasión, todo se arregla con puta corrupción El crimen organizado cada día más expande El peligro de caer con plomo es el mismo, ande donde ande Conte corriendo al escuchar la balacera, las balas deciden la hora y el lugar en el que mueras Tu vida se encuentra en la punta del cañón de una vereta La mierda del gobierno ya no es nada discreta Pedir ayuda al gobierno no los encontrarás ni con lupa Los políticos se prestaron a la mafia, solo por ello se preocupan En cada esquina se fomenta la violencia, esperando que todo cambie se me acaba la paciencia Aquí ya mandan los carteles a la verga el presidente México desaparece como un barco en el horizonte Suerte de aquel cabrón que dio una balacera salga vivo Aún así con tanto desmadre a paso firme sigo Vivimos en una guerra interminable, problemas sociales que nunca terminarán Al pasar del tiempo solo aumentarán Soy un mercenario, el micro es mi arma y las palabras son los balazos Solo hablo verdades, la única forma en que en mi calle será plomazo, solo hablo mazos Vidas perdidas, mentes suicidas, en el país de las fantasías Llantos en lugar de sonrisas, esto suena crudo, suena grave Como cuando desaparece una mujer en Ciudad Juárez El niño de la calle no es parte del paisaje Especial dedicación para el gobierno Desde este punto al resto del mundo lo encuentro Estamos en el país de la esperanza, donde la verdad con mentiras se disfraza Este es mi país en donde no pasa nada El narcotráfico es la profesión mejor pagada Se cobran las deudas con el tiro de gracia No busques compasión cuando el corazón es localata Vente tu cuerpo que otros recibirán las ganancias Mantengo el puño arriba como forma de protesta Por ajustes de cuentas se cortan cabezas Y los gente sufren las consecuencias Es la milicia contra sicarios de por medio que damos Cuida tus movidas o lo pagarás muy caro Estado de emergencia Ladrón de guante blanco no deja evidencia Político de mierda Compañe agua el pueblo no pasará las penas Deja de joder que mi gente no llenará más tu cartera Paz, conciencia, esencia no violenta Puede ser menos fuerza que inteligencia A la vuelta de la esquina te topas con la muerte Señor presidente no me hable de libertad Si a México no controla el país del billete verde A la mafia mexicana nada la detiene Cuerpos acribillados colgando de los puentes Nada queda libre en esta narcoguerra Solo encuentran balos que están bajo tierra Mantente alerta o morirás en el fuego cruzado de balaceras Último sitio quedará marcado con cruz de madera Este es mi país gobernado por la corrupción Es el pueblo derramando sangre por una vida mejor Muy ciertos llaves tan cerca de las barras y estrellas Y tan lejos de Dios Eh, tan lejos de Dios, cabrón